Tengo 20 litros de vino de Rioja de Manilva de 5 euros litros y 80 litros de vino Peleón de 2 euros litros. ¿A cuánto tengo que vender la mezcla? Esto todavía no es el problema. Esto es para introducir los problemas de mezcla. ¿A cuánto tengo que vender la mezcla? En estos problemas siempre se da hasta una tabla similar. ¿Qué es? Por un lado pone las dos cosas que van a mezclar. En este caso, el vino de Manilva con el Peleón. Y pongo en una columna la cantidad. En otro el precio y en otro el total. El precio de Manilva es 5 euros litros. La cantidad son 20. Y de la otra tengo 80 litros a 2 euros. Entonces esto me cuesta 20 por 5, 100 euros. Y 80 por 2, 160 euros. Y aquí tengo que calcular el total. Tengo 100 litros y lo voy a vender a 260 euros. ¿A cuánto lo tengo que vender? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me cueste lo mismo. ¿Cuánto? Si tengo 100 litros y me he gastado 260 euros. Lo tendré que vender a 260 partido de 100 para que me dé lo mismo. 2,6 euros al litro. Esto es lo que tengo que calcular. 2,6 euros al litro. Especia que lo tengo que vender para que me salga lo mismo. ¿Vale? ¿Lo veis o no? ¿Lo veis o no? Pues los problemas de mezcla. Lo que falta es un dato de los que hay ahí. Os dais un dato que tenéis que calcular. Por ejemplo, en este caso sería. ¿Cuántos litros de vino de Manilva de 5 euros al litro. Tengo que mezclar con 80 litros de vino peleón de 2 euros al litro para que la mezcla me salga a 2,6 euros al litro. Y aquí está el tope 2. Hay que hacer la misma tabla. Bueno, la misma tabla no. Hay que cambiar los datos porque ya no sé todos los datos. ¿Vale? Hay un dato que me falta que es el que tengo que calcular. Y eso va a ser la X. Entonces, según esto tengo los litros de vino de Manilva no los tengo, pero sí tengo el precio. El vino peleón que lo tengo por 60 euros 2 litros. El total que me gasto por el vino de Manilva es el precio por la cantidad. 5 euros. Lo que me gasto por el vino peleón es 60 por 2, 160. Entonces, ¿cuántos litros tengo en total? Tengo 80 más X. El precio me lo dan que es 2,6 euros al litro. Y el total sería lo que me gasto del vino Manilva 5X más lo que me gasto del peleón 160. Y se da que el total de litros la cantidad que en este caso es 80 más X por el precio de la mezcla que es 2,6 tiene que ser igual al total que es 5X más 160. ¿Cuál va a ser la solución de esta ecuación? ¿Cuánto va a dar? ¿Cuánto tiene que dar? Ese ejercicio el ejercicio antes con todos los datos 20 20 tiene que dar 20 hasta aquí había un 20 tiene que dar eso como veis podéis inventar los ejercicios a otros el que quiera lo puede hacer el que no lo hace es porque no quiere porque vea otras cosas mejor 80 por 2,6 es 208 y me queda 208 sobre 260 igual a 5X menos 2,6 esto es 48 igual a 2,4X me queda que y es igual a 48 partido 2,4 que es 20 yo os digo el problema fácil no lo vamos a poner vamos a poner uno donde falte otro dato pero lo que hay que saber es la estructura ¿verdad? no lo vamos a poner uno no lo vamos a poner uno no lo vamos a poner uno que hiciera bro